Viernes 10 de junio he sido posicionada como nueva directora departamental de Pando de la Procuraduría General del Estado. Y bueno, aquí asumiendo el cargo, viendo las instalaciones, el estado en el que se encuentran, los activos fijos, los procesos que tiene la Procuraduría, el trabajo que vamos a realizar de ahora en adelante, las funciones a desempeñar y continuar con lo que ya había dejado el anterior director y seguir los lineamientos que tenemos desde nuestra Procuraduría General en la ciudad de La Paz. A la fecha la dirección departamental de Pando cuenta con 15 procesos judiciales en intervención, 22 procesos judiciales en seguimiento. También nosotros manejamos lo que viene a ser el sistema de registro de abogados del Estado, en el cual en ese sistema tenemos registrados 51 abogados de las distintas instituciones públicas y también tenemos el sistema de registro de procesos obligatorios del Estado. Estos procesos son los que registran los abogados de las instituciones públicas, lo que a la fecha tenemos 31 instituciones públicas registradas que hacen sus registros en nuestro sistema. El fin de todo esto es, bueno, seguir avanzando. Asimismo, tenemos un legado que nos ha dejado el Procurador General del Estado, que es ver también el tema del medio ambiente. La Procuraduría a la fecha está bastante involucrada con lo que es el tema del medio ambiente. Si bien los procesos los llevamos también procesos judiciales, para ello está cada institución pública, pero también a la vez debemos cuidar nuestro medio ambiente, que es una de las facultades también que tiene la Procuraduría General del Estado, dentro de sus atribuciones y funciones. Así que con toda la predisposición de sacar adelante esta dirección durante mi gestión y, bueno, trabajar en coordinación con las distintas instituciones públicas y universidad. También tenemos planeado hacer cursos, capacitaciones, también trabajar de la mano con Andepando, los municipios y las distintas instituciones. Nací en Cochabamba, nací en Cochabamba el 12 de noviembre de 1984. Llegué a Covija el 24 de abril de 1900, perdón, el 12 de noviembre de 1989, nací. Y llegué a Covija el 24 de abril de 1994. Vivo en Covija 30 años. Tengo 34 años. Salí profesional de la Universidad Amazónica de Pando. Tengo 10 años de experiencia aquí en la Procuraduría General del Estado. Yo inicié mis funciones el 12 de diciembre del 2012. He trabajado hasta el 30 de junio del 2021. Y, bueno, con pleno conocimiento, experiencia, esperamos aplicar todo ello y mi dicho es exigirnos más de lo que podemos, ¿no? Así que con toda la predisposición, todo el compromiso en sacar adelante la dirección, llevar en alto el nombre de Pando ante las oficinas centrales. Asimismo, poner en alto a la mujer pandina, ¿no? La profesional pandina. Porque créame que si bien soy nacida en Cochabamba, me creo totalmente pandina. Me siento pandina.